En la agenda La gente dice que está bien y que está mal Tengo que pasar a unas cuadras del basural El temor se apodera de mí No sé si esta noche iré a trabajar La gente dice que no es cierto Pero yo veo duendes en el cementerio La gente dirá que no es cierto Pero yo veo duendes en el cementerio La gente dice que está bien y que está mal Tengo que pasar a unas cuadras del basural El temor se apodera de mí No sé si esta noche iré a trabajar La gente dice que no es cierto Pero yo veo duendes en el cementerio La gente dice que no es cierto Pero yo veo duendes en el cementerio Y con esto nos bajo muchísimas gracias Sigan consumiendo Por lo que yo veo duendes en el cementerio Lo que yo veo duendes en el cementerio Lo que yo veo duendes en el cementerio